Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino No serás para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti No rompa por ti Ay mi reina yo te quiero No rompa por ti Como a vaso más frágil Te cuidaré bebé No habrá nada que separe este cariño Este vivir No rompa por ti Todo lo que puedo hacer en sí Es quererte a ti y amarte a ti No rompa por ti Me pasó la vida solamente yo Pensando en tu cariño En tu querer En esa forma de entender Cualquier barrera venceré No rompa por ti